Vamos a hablar con nuestra compañera Mariana Romero sobre lo que ha dejado esta fuerte tormenta que afectó a muchos tucumanos. Bueno, y acá un hincha de San Martín, un hincha de Atletico, unidos por la tormenta, caminando juntos por una calle tapada de agua. Mariana Romero, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Miren, es una manera de decir, ¿no? Acá en Barrio Nueva Esperanza. Esto es calle Buenos Aires, al 4.800, 4.900. Ya más allá, hacia el fondo de la imagen, corre la ruta. Lo que dicen los vecinos acá es que esta historia es de todos los años. A medida que nos vamos acercando a la ruta, se va haciendo más profunda el agua que todavía no ha terminado de desagotar. ¿Por qué? Porque lo que aseguran es que hay un desagüe a esa altura que ha quedado extremadamente chico y ellos piden desde hace mucho tiempo que ese desagüe lo hagan más grande. Fíjense cómo la gente, acá las casas están construidas en altura, pero aún así en las calles aledañas dicen que ha entrado el agua a las calles. Esta es una de las zonas de lo que es el Gran San Miguel de Tucumán, donde el agua todavía no ha terminado de bajar. La municipalidad sabemos que está recorriendo los barrios y estamos esperando que en minutos nada más llegue un funcionario de defensa civil de la municipalidad para evaluar cuáles son los daños acá, porque se esperan nuevas lluvias para las próximas horas y la municipalidad se va a tener que encargar también de repartir la ayuda para personas que han perdido cosas en sus propias casas. Es muy difícil para nosotros avanzar con Renzo Caro, que está en la Cámara. Lo estamos intentando y estamos a la espera y ya está llegando el funcionario, que es el arquitecto leal de defensa civil de la municipalidad, que como todas las reparticiones también, recordemos, tiene el personal diezmado. O sea, están con poco personal recorriendo a ver dónde hay árboles caídos, dónde hay cables también derribados. Todos sabemos que dos transformadores han sufrido una descarga importante, que han dejado varias zonas sin luz. Así que en la próxima salida ya vamos a estar con la palabra oficial de la municipalidad para ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que hay que hacer en esta tormenta que ha ocasionado destrozos en varias partes de la ciudad, chicos. Volvemos con el arquitecto leal que ya está charlando con los vecinos. Los vecinos le están manifestando, me parece que hay un tambo acá cerca que traba todos los desagües. Entonces, nosotros le vamos a pedir mil disculpas a la señora, si podemos. Ahora vamos a... El desagote, acá hace falta un canal, no hace falta colchón, ni bolsones, ni nada de eso. Acá hace falta que venga el gobierno y vea realmente el problema de los vecinos y haga el canal como corresponde. No que mañana traigan dos máquinas y a los dos días, tres días, la levanten y la lleven, sin darle una solución. Me dijeron, vecino, que yo hace poco estoy viviendo acá, no soy nuevo, me entró algo hoy en mi casa, bueno, me tuve que ir a la casa de mi suegra. Me dijeron que el problema se llama un caño de desagote que cruza la autopista que es chico. Sí, eso lo dijeron. Ahí le preguntamos al arquitecto, porque él nos estaba diciendo cuál es el problema que hay acá justamente, que ya nos estaba diciendo. Lo que le quería preguntar es el relevamiento en el resto de la ciudad, si hay árboles caídos, si hay evacuados sobre todo. Evacuados no hay, no hay, no hay. Nosotros estamos haciendo el relevamiento mañana, como por ejemplo en esta zona, evaluamos qué tipo de maquinaria. Primero es solucionar lo inmediato y después tratar de ir subsanando a posteriores los trabajos, si es que hay que hacer un trabajo más grande. Eso lo va a evaluar la gente de obras públicas. Mañana también ya tenemos nosotros una serie de barrios, de vecinos, que tienen que ir la gente de familia, con sus agentes sociales, para poder hacer el trabajo social. Bien, ¿hay sectores de la ciudad sin luz? Hay muchos sectores de la ciudad sin luz. Por ejemplo, perdón, se me fue la dirección, que cayó un rayo sobre un transformador, que aún está sin luz todo ese sector. Pero bueno, daños materiales nada más. Daños materiales nada más, gracias a Dios, no hay víctimas fatales. Gracias, gracias, arquitecto. Quiero mostrarles un poquito para allá. Nos vamos un poquito con la cámara. Se nos está terminando el noticiero, chicas, pero acá las señoras nos pedían, por favor, si podíamos entrar un poco al barrio, a ver qué es lo que pasa acá, porque esta no es la primera vez que venimos a este barrio. Yo vivo hace nueve años ya acá, y todos los años pasamos los mismos. Y lamentablemente siempre traen, así como dice el señor, las máquinas, dos días, un día, y después no vuelven más. Escuchame, no creo que lleguemos con la cámara hasta allá. Allá ya se ve que está totalmente inundado, no vamos a poder pasar. Decime hasta dónde. En la esquina puede ver todo ahí, hasta lo que es para el tambo que tenemos en la parte del fondo. Escuchame, ¿entró el agua a las casas? En varias casas, lo que es para allá sí. ¿Hasta qué altura, si me puedes decir? No sé. Bueno, imagínate. Me está señalando las rodillas, hasta las rodillas de trámica. No creo que para el fondo ni qué decirte hasta dónde la gente ha perdido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la gente no se va porque te roban. Claro, pero cuando dicen que no hay evacuados es porque la gente se resiste a evacuar. Exactamente, porque te roban. ¿Cómo vas a dejar lo poco que podés recuperar para que te lo roben? Bueno, chicos, nosotros vamos a seguir caminando. Ustedes siguen con las imágenes, comentando qué es lo que ha pasado. Nosotros vamos a llegar hasta donde podamos, les digo a ustedes, en el piso, porque no se va a poder pasar mucho más de acá, que es la zona allá donde sí el agua ha entrado a las casas de la gente, chicos. Otros lugares los que han sufrido el inconveniente de la tormenta. Perdón, Dani, ¿me hiciste una pregunta? No, te comentaba simplemente de que esta imagen es una muestra porque no solo debe ser el único lugar que han sufrido los inconvenientes de la tormenta. Sí, exactamente. No, no es el único lugar, pero sí sabemos que es el más afectado porque el Canal Sur, que llegó en muchas partes a un metro de desbordar, que los videos de la gente realmente dan miedo, en esta parte sí desbordó. Muy bien. Acá sí desbordó. Por eso es la zona más afectada.